Este audio es increíble. Lo tesoro desde el 15 de marzo del año pasado. Sí, pasó un año y 15 días. ¿Escuchaste, no? Te lo traduzco. Era Christine Lagarde, la titular, la directora gerente del FMI, y decía, no estoy en el negocio de prestarle plata a la Argentina. No estoy acá para prestarle plata a la Argentina. Porque Argentina no me lo pidió porque Argentina no lo necesita y porque estoy acá solamente para los preparativos de la cumbre del G20. Eso fue el 15 de marzo del año pasado, de 2017. A los dos meses llegó la corrida que se llevó puesto a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que junto con Lucas Liach, ahora nuevamente contratado por el gobierno como director del Banco Nación, habían prometido una inflación del 10% para todo 2018. La corrida se llevó puesto a Sturzenegger, a Liach, a la meta de inflación, y terminamos con una inflación que a la postre sería del 49%. En mayo ya estábamos negociando un acuerdo con esta señora, con la que ustedes escuchaban recién, decir, Argentina no necesita del fondo. Fue muy interesante porque lo dijo en una conferencia en la Universidad de Itela, acá en Figueroa Alcorta, en el campus de Núñez, cerca de la cancha de River, en frente de la cancha de River, y ustedes escucharon esas risotadas, ¿no? ¿Al lado? Se indigna, Mauro, cuando le pregunto. Esas risotadas eran de, jo, 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 claro, no hace falta ayuda del Fondo Monetario. Estamos muy bien, venimos muy bien. ¿Cómo le van a preguntar a Cristín si hace falta ayuda del Fondo Monetario? Bueno, a los dos meses ya estábamos negociando con ella un acuerdo, supuestamente una Extended Fund Facility, una plata precautoria que no nos iban a dar, que iba a aparecer ahí como una especie de canuto que, bueno, si llegan a tener quilombo, hay estos 20.000 millones de canutos. Muy politizado.com Al toque de eso se convirtió en un stand-by, en un crédito tradicional del Fondo Monetario, en un programa con metas y condiciones, donde el Fondo Monetario ayuda a elaborar un programa económico y le dice al país lo que tiene que hacer. Nos dijeron lo que teníamos que hacer. El 20 de junio cerramos trato por unos 20.000 millones de dólares. A los dos meses se caía de vuelta. Otra corrida, otra disparada del dólar. Esta vez de 30 a 40 pesos. ¿A quién se llevó puesto esta vez? A Luis Toto Caputo, el otro presidente del Banco Central, que sucedió a Federico Sturzenegger. Otra vez el Fondo Monetario recalculando sus metas a partir de un nuevo desastre, en este caso muchísimo más rápido de lo que se suponía que iba a ocurrir. En octubre, el Fondo Monetario terminó de recalcular esas metas que ya había recalculado. ¿Y qué dijo? Le vamos a dar más plata a la Argentina. 57.000 millones de dólares. Le vamos a dar el crédito más grande de todos los tiempos. Argentina va a recibir el programa y el crédito más grande que nunca haya entregado el Fondo Monetario en su historia. Eso ocurrió en octubre. Las metas para este año eran de una inflación de en torno al 20-23% para 2019. Y supuestamente íbamos a crecer este año, también, en este 2019. Y íbamos a rebotar. Macri iba a llegar a las elecciones con la economía creciendo, iba a ser reelecto y todos íbamos a ser felices en cuestión de meses. ¿De octubre a acá cuánto pasó? ¿Cinco meses? ¿Cuatro o cinco meses? Ahora ya sabemos que no vamos a crecer este año, que la economía va a caer. Sabemos que la inflación va a estar en torno al 40%, pongamos, siendo optimistas para este 2019 electoral. Y esta mañana nos desayunamos con que ya le estamos pidiendo disculpas nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Le estamos pidiendo un waiver que en la jerga, en el slang del Fondo Monetario es eso, una dispensa, una disculpa. Es decir, disculpa, mala mía, te prometí que iba a cumplir con las metas de ajustar a lo loco el primer trimestre. Iba a tener ya superávit, pero no llegué. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda? Esta noche va a haber, por ejemplo, televisada una entrevista que ya dio esta tarde el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La semana que viene Dujovne va al Fondo Monetario, va a San Leris también al Fondo Monetario. Lo que dice el gobierno es, es un tecnicismo. Es una cuestión de que no estaban a tiempo las cifras para la reunión del viernes, de este viernes del directorio. Entonces le tuvimos que pedir una dispensa, un waiver, para que esta formalidad que no se estaba cumpliendo no devenga en un incumplimiento real. ¿Sabes qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que reflexiono cuando veo lo vertiginoso de este proceso que te acabo de contar? Lo que primero pienso es que el Fondo Monetario nunca fue capaz de evitar que un país que empezaba a transitar una crisis entre en crisis terminal. No lo pudo hacer en los países asiáticos a fines de los 90, no lo pudo hacer con Rusia en el 98, no lo pudo hacer con Brasil en el 99, no lo pudo hacer con Argentina en el 2001 y no lo pudo hacer antes con México en el tequila. No solo eso, no puede evitar las crisis y tampoco puede evitar los contagios. Ni siquiera puede pronosticar con éxito las variables del año siguiente. Cuando te dice la inflación baja el año que viene, al año siguiente la inflación sube. ¿Por qué seguimos atados al Fondo Monetario? ¿Qué nos pasó que terminamos de la noche a la mañana de escuchar la Cristín Lagarde el 15 de marzo del año pasado, decir, no hay necesidad ninguna de que Argentina acude al Fondo Monetario, a escuchar esta mañana que le volvamos a pedir perdón por no cumplir con las metas que nosotros mismos le prometimos de ajuste fiscal para este primer trimestre? Me pregunto otra cosa, cuando los países que siguen las recetas del Fondo Monetario chocan, como invariablemente pasa, ¿cómo puede ser que el Fondo Monetario siempre consiga culpar a los países por no haber cumplido tan a rajatabla como se habían comprometido con los ajustes que el Fondo Monetario les exige a los países a los que les presta plata? ¿Cómo puede ser que siempre termine siendo la culpa nuestra? ¿Cómo puede ser que siempre el Fondo Monetario se las arregle para que las recetas suyas, que fallan una y otra vez a la hora de mantener una economía a flote, e incluso a la hora de pronosticar qué va a pasar en pocos meses, siempre esa responsabilidad se transfiere a la víctima? Lo que pasa muchas veces con las violaciones, que se culpa a la víctima es lo que pasa con el Fondo Monetario y las víctimas de sus violaciones macroeconómicas. Los países que aceptan su ayuda, a veces sin necesitarla, a veces sin haber caído tan profundo en la crisis, y que después encima le heredan a las siguientes administraciones esa relación tan tóxica que tanto nos marcó acá en la Argentina. Hay muchas experiencias, yo voy a destacar solamente dos, porque la nuestra ya la conocen todos los que tienen más de 30 o 40 años. Acá el Fondo chocó ya en 2001 y chocó grosso. En Grecia aplicaron durante 8 años la receta de ajuste del Fondo Monetario. ¿Saben qué consiguieron? Que el 10% de su población se vaya del país. Eso consiguieron. Que todos los griegos jóvenes y con buena formación, con una buena carrera, con aptitudes, vayan a laburar a Alemania o a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque tienen el pasaporte comunitario. Entonces se iban a la mierda directamente. Así quedó Grecia. Grecia es una ruina y no por el Partenón. Grecia es una ruina del Fondo Monetario. Y hay otro caso, el del país que más crece de Europa. El país que más crece de Europa es Portugal. Portugal tenía la desocupación del 13% y la bajó al 6%. ¿Sabés qué hizo Portugal? Hizo lo que Christine Lagarde decía hace un año que iba a ser Argentina. Le dijo al Fondo Monetario, ¿Sabés qué? Gracias, pero no gracias.